Bienvenido a lo evidente Este es el display Hecho a tu medida Hecho a tu mejor Eventproject Los Profesionales Hoy es Ciudad Guayana Y para toda Venezuela Se presenta para ustedes El espectáculo más impresionante Y mejor ensamblado del momento Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Clayton Rojas y aquí está desde el Estado de Bolívar el DJ Rafael González. Único. Sé que todo como empieza se termina, nada puede ser eterno, todo tiene su momento, pero en sí cuando se siente lo importante. Qué difícil es pensar que lo has perdido, mientras la ciudad se duerme poco a poco, yo te busco entre la gente inútilmente, todo lo que pude darte será poco, por este amor que todavía está vivo. Sé que nada es duro verlo en esta vida, darte una oportunidad, todo el mundo no es igual, y que ganamos con heridos de esta manera. Si la vida a veces da lo que tú esperas, y dejamos que se nos escape de las manos, este amor que en realidad vale la pena. Sálvalo que aún ahora estás a tiempo, por este amor que todavía está vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. ¡Gracias por ver el video! 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 Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que has sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luche, luche, luche por tu amor Luche, luche por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora Para saber de usted señora Luche, luche por tu amor Luche, luche por tu amor Luche, luche por tu amor El cuento Luche por tu amor Luche por tu amor Me gusta a ti Ese tipo soy yo Orion Display